La guerra en el este de Ucrania entra ya en su quinto año. Más de 10.000 muertos, la mayoría civiles, es el precio que este país ya ha pagado por estos años de conflicto, que han dejado también una sociedad dividida y un territorio fragmentado. En el este del país, todas las esferas de la vida se han visto afectadas por el conflicto armado, la educación y la infancia, por desgracia, también. Las escuelas que se encuentran cerca de la línea de contacto entre los dos bandos enfrentados han sufrido la pérdida de estudiantes y profesores, que eligieron mudarse a otras zonas más seguras. La pérdida de inversiones originada por las prioridades bélicas de un país en guerra, el estrés de la amenaza siempre presente de las bombas y, en muchos casos, su impacto directo. En esta escuela todavía recuerdan con horror el día en que las bombas golpearon el patio del colegio, sus aulas y sus pasillos, llevándose la vida de un estudiante y también la de la madre de una alumna. Nuestro микrorayón fue asesinado. Lo más peligroso es que murió nuestro profesor, Maldés, Igor, que fue profesor de la segunda clase. Y que nuestra madre, nuestra segunda clase, también murió. Maya salvó la vida gracias a que su madre dio la suya para salvarla, cubriéndola con su cuerpo en el momento del bombardeo. Tras meses hospitalizada y aún con estrés postraumático, volvió a la escuela. Cuando yo estaba en la escuela, me escribía piso, me escribía, me escribía, me escribía, me escribía, me escribía. Cuando yo estaba en la escuela, me ayudó. En la escuela, en la escuela, me escribía, me escribía, me escribía, me escribía, me escribía, me escribía. Y que se fue un amigo, me escribía, me escribía. Algunas de las escuelas, como esta, quedaron totalmente arrasadas por el huracán de la guerra, llegando a ser utilizada como base para los combatientes, generando un daño en las infraestructuras que tardará años en ser subsanado. En ocasiones, la diferencia entre la vida y la muerte, entre los daños materiales y el drama humano, solo la marca el azar. En esta guardería, donde los niños paran ahora su actividad para el almuerzo diario, la casualidad quiso que las bombas que atravesaron sus muros y destrozaron sus aulas, juguetes y cunas, cayeran justo cuando los niños estaban en casa. 18 de diciembre de 2017 hubo un obstruido de todo el municipio. Un de los sartes nos pasaron en el sábado. En el periodo de la muerte, no había niños en el sábado. Nosotros ya se acostumbramos a la vida de la guerra. Después de tres días se ha recuperado la trabajo de todo el sábado. Por todo este tiempo, el MCS de la Ucrania se rechazó la puerta en este edad. Y todo lo demás se ha hecho por parte de los trabajadores de la edad de la edad. Y luego continuamos a trabajar. Queremos, obviamente, que se ha pasado un remontado capital de la edad de la edad de la edad, ya que nuestro edad ya tiene 46 años. Esta guardería está muy cerca de la línea del frente, a apenas 3 kilómetros de las trincheras. Los niños, como los adultos, se han acostumbrado al ruido lejano de las explosiones. Pero en las aulas nunca se habla de ello. No lejos de la guardería, los niños de la escuela primaria continúan con sus actividades deportivas y escolares, luchando por dejar atrás el recuerdo del último bombardeo que sacudió la localidad. Nuestro edad está en el territorio de la edad 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 de la edad. En la edad de la edad de la edad de la edad de la edad, la edad de la edad de la edad, A《segurio de la edad de la edad de la edad》é para poder fenotuar el Lenin, En esta escuela las bombas dejaron inservibles varias zonas comunes, el comedor, el gimnasio, el salón de actos, todo quedó inutilizado y a la intemperie tras el bombardeo que golpeó la ciudad. Las cicatrices que deja la guerra no solo están visibles en estos muros, sino que los niños las llevan consigo en forma de mochila de estrés y angustia, de la que será muy difícil deshacerse. Las cicatrices que cuando se deshacerse, se deshacerse, se deshacerse, se deshacerse. El sinsentido de la guerra es aquí también inexplicable. Una guerra que no solo ha arrebatado vidas, sino que además se ha llevado el derecho a una educación y la paz de todos estos niños. El conflicto en el este de Ucrania continuará y no hay muchas esperanzas en que pueda solucionarse en un plazo breve y razonable de tiempo. En él quedarán atrapados estos niños con una educación secuestrada por la incapacidad de sus mayores de poner fin al absurdo de la guerra. El peligro que no tanta gente de sufrim anticuerpropía de la muerte de los niños con los niños cuando la guerra es horrible. La vida sigue, tenemos otros niños que nos estamos respondiendo. To inoc 75 años el debe estar denormal para losPopvidos. Het da eso en una vez tuve due構otен de los paisanos. El suelo es una vez ni siquiera es así. De la perra de entreidentes больicos judíos arrepentía. ¡Gracias!